¡Muy buenas a todos! ¡Soy Juan! ¡Bienvenidos a un capítulo más de Tetris 99! Veamos de qué somos capa en el vídeo de hoy. Si conseguimos superar la última hazaña. Va a estar difícil pero creo que va a ser factible. Lo he hecho al revés. ¡Pasa! Por aquí, a ver si me tiene... ¡Vaya! ¿Ya me están atacando? Toma, te ataque. ¿Qué pasa Shuri querido? ¿Quieres que te haga caso? ¡No racen la silla Shuri! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Zeta! Así no se puede jugar. Así no se puede jugar. ¡Shuri! ¡Shuri! ¡Me muerdas! ¿Serás tonta? ¿Ya te has quedado atrapado? ¡Eh! ¡Ah! ¡Aleja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Juri! ¡Por favor! ¡Suéltame! Se ha quedado atrapado con las uñas en el... ¡Una sudadera con su presión! ¡Es tonta! ¡Una sudadera con su presión! ¡Es tonta! ¡Papé! ¡Papé! ¡Es tonta! ¡Papé! ¡Aleja! ¡Papé! ¡Jeana! Si, piéаемo, no se lo queda a la cara en la cara! ¡Yo, chiquita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aleja! ¡Es tonta! ¡Aleja! ¡Vamos! ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Uff! 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 ¡Ah! Se ha comido ocho gente ¡Qué estrés por favor! Así no se puede jugar Así no se puede jugar Vale, ahora se te da miedo Vale Vale ¡Pregunta porquería tengo al contra de mi mente! ¡Dios! ¡Dios! No se como lo estoy a jugar ¡Muy bien! hubiera preferido guardarme la recta para este momento he vaciado, lo he conseguido no me lo creo voy a poner aquí, voy a poner aquí voy a poner esto aquí yo no sé, aquí le estoy enviando a la porquería ahora que no me interesa ya sabía, sabía un montón a punto de palma es que no se puede me ha pegado la tala en la sudadera tremenda en fin, vamos a hacer otra y a ver cómo sale